Pura retrocumbia Estoy tan arrepentido Y vengo a decirte amor Que te quiero con el alma Que es tuyo mi corazón Que te quiero con el alma Que es tuyo mi corazón El baúl de la luz Cuando me fui de tu lado Pensé que no te quería Pero estaba equivocado Porque eres la vida mía Pero estaba equivocado Porque eres la vida mía ¡Ándale bonita! Estás en mi pensamiento Y no te puedo olvidar Y no hay noche vida mía Que te deje de soñar Perdóname mi amorcito Perdóname por favor Quiero escuchar que me quieres Y que perdonas mi error Quiero escuchar que me quieres Y que perdonas mi error Estás en mi pensamiento Estás en mi pensamiento Y no te puedo olvidar Y no hay noche vida mía Que te deje de soñar Perdóname mi amorcito Perdóname por favor Quiero escuchar que me quieres Y que perdonas mi error Quiero escuchar que me quieres Y que perdonas mi error Perdóname por favor